Dice Dani Daniel que no visita más la República Dominicana por el conflicto con Zacarías Ferreira. Dice que no puede creer lo que pasa en la justicia dominicana y no cree en la justicia de acá. Ahí está el artista Dani Daniel que dijo nunca volveré a la República Dominicana por el conflicto en la justicia con el artista Zacarías Ferreira. Si puede damos un poquito de audio señor director, vamos a escucharlo. Después de un juicio tan largo, no me imaginaba, yo llevo ya pidiendo creo que es por toda la séptima vez a un juzgado que me llaman esta única de vida. Y además me parece tan extraño 10 o 5 kilos que leen lo que tienen que crear para ganar algo que no es fácil de ganar. Porque la verdad es que es la que es y la que todo el mundo sabe y que a mí me duele profundamente. Pero me parece lógico y valoro el valor de ellos en su puerta para luchar por algo tan claro y tan limpio como que Zacarías Ferreira ha grabado una canción que yo he propuesto en el año 80 y que se descubrió que estaba su nombre muchos años después. Yo recuerdo la fecha, pero muchos años después veo que se está haciendo hincapié de una manera mortal, dura, muy dura, que yo he dicho... Bueno, eso me llegó, me lo envió Merce Tevez, la coordinadora. Aparentemente lo grabaron con un celular. Lo que dice Dani Daniel que no cree en la justicia dominicana y que no vuelve al país por el tema que grabó nuestro gran Zacarías Ferreira. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que Dani pueda reconocer de que le hace falta visitar la República Dominicana.